muy buenas tardes banderas pues aquí estamos otra vez y si tú eres de las personas que quieren hacer el bien sin mirar a quién esta es una forma muy sencilla de hacer el bien que puedes utilizar el día de hoy y sólo te va a costar unos pesitos así podrás limpiar tu conciencia y seguramente llegarás hasta el cielo bueno vamos a empezar es muy fácil simplemente si quieres aliviar a la gente hacer el bien sin mirar a quién es muy fácil agarrarte un pinche taxímetro agarras una de pesito ves y le vamos a agarrar la infracción a esta persona es bien fácil compadre hacer el bien sin mirar a quién o sea este güey ya se le va a acabar el tiempo chingue su madre que tengan una trocota y tú no te puede dar el lujo de ayudar a la gente te puede dar el lujo de ayudar a la gente sin mirar a quién otra forma chida de hacer el bien sin mirar a quién es esa compadre agarrarte los taxímetros alivian a los y les ayudará les sentirá derechito al cielo como yo bueno saludos bandera otra forma muy fácil también te agarras unas moneditas y las dejas en un lugar donde lo vea la gente y alguna persona que esté triste esté solitaria no tenga dinero no le cansa el camión se lo puede encontrar y lo vas a ayudar saludos banda espero les sirvan mis consejos de hacer el bien sin mirar a quién y háganlo se los recomiendo se van a sentir bien porque van a ayudar a una persona no sabes a quién ayudaste pero vas a ayudar a una persona y vas a estar bien con tu conciencia salud bandera ah se me olvide decirles soy miguel juegos y suscríbanse a mi canal de youtube compadres miguel juegos todo pegado compadres ahí estamos ah 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 ah